Era como si la primavera hubiera llegado en pleno invierno Parecía que había flores donde todo era secano Tus manos ardían fuertemente, un frío, rellinar los dientes El agua helada alrededor, derretíamos con besos el amor ¿Quién dijo frío? ¿Quién temblaba? El calor llegó tremendo, nuestros cuerpos se empapaban Y al llegar la madrugada, estaban revueltas las almohadas Las sábanas amontonadas, el desorden, la noche se agitaba La noche fue tremenda y larga, también inolvidable y bella ¿Quién hubiera imaginado que tú hubieras alcanzado las estrellas? ¿Quién dijo frío? ¿Quién temblaba? El calor llegó tremendo, nuestros cuerpos se empapaban ¿Quién temblaba? ¿Quién dijo frío? ¿Quién temblaba? El calor llegó tremendo, nuestros cuerpos se empapaban